No hace falta que llegue una pandemia para entender que los bomberos voluntarios son imprescindibles. Van más allá de la esencialidad o no de determinado sector laboral. Una vida entregada al prójimo, a los demás. Una situación que realmente los complique mucho y por la que están tratando de bregar, de llamar la atención de las autoridades porque reclaman, entre otras cosas, ser vacunados. La Federación de Bomberos Voluntarios de Santa Fe está solicitando ser vacunados contra el coronavirus. Desde que comenzó la pandemia el año pasado, se les había prometido incluirlos en la lista de trabajadores esenciales a vacunar. Sin embargo, esa promesa nunca se cumplió. Y tampoco estamos pidiendo que vacunen a todos de una sola vez. Entendemos la situación de la pandemia, entendemos que es un problema mundial, entendemos que hay mucha gente en necesidad de ser vacunada, pero al menos tener un gesto de que nos digan, bueno, empezamos a vacunar a los mayores de 50 años, teniendo en cuenta que los bomberos a los 60 años se retiran de la actividad. Son alrededor de 4.000 bomberos voluntarios que esperan ser inoculados. Ellos no han interrumpido su vocación de servicio ante las urgencias ciudadanas y han actuado en cada actividad que se les ha solicitado desde la provincia. El problema que hablamos a veces con los médicos del hospital y esas cosas, decimos, bueno, no es justo que un enfermero esté vacunado en un lado de la camisa y del otro lado de la camisa, en la misma emergencia, hay un bombero que no está vacunado. El presidente de la federación explicó que si bien hay algunos voluntarios que fueron vacunados por su profesión, no alcanza a la mayoría de ellos. Según nuestras planillas, hay más o menos 1.400 bomberos mayores de 40 años, de los cuales quedan unos 950 sin vacunar, porque hay que tener en cuenta que algunos han sido vacunados por su profesión, por su actividad laboral, por ser choferes de ambulancia, por ser enfermeros, médicos o docentes, pero no por el sistema de bomberos. La acción debería implementarse desde la Federación de Bomberos con el Ministerio de Salud Provincial. Entiende que las vacunas podrían dividirse de forma escalonada y priorizando la edad de los voluntarios. Sabemos que hay un orden por edad, por prioridades, y bueno, que al menos seamos teniendo en cuenta dentro de esas prioridades.